Ahora fue la tuvencia que... Me llama la atención que a la salida de Inés Aispón, de Diario Libre, hay una especie de dirección diferente. Este es su director en la mancheta, buen amigo Benjamín Morales, Borisco, amigo nuestro. Y entonces está la presidencia. ¿Cómo se maneja eso? Usted incide directamente, el presidente del grupo incide en la parte informativa o se maneja independiente, solamente con una subdirección. Lo malo, bueno, del grupo de Diario Libre es que el presidente es periodista también. Eso tiene que ver. Periodista también. Y entonces puede cumplir los dos papeles, porque ya realmente ese papel yo lo tenía antes. Yo no era el presidente de Diario Libre, pero era el vicepresidente ejecutivo. O sea que tenía tareas administrativas y también periodísticas. En este caso, pues, me ha tocado una responsabilidad editorial que no desteño y que... Bueno, yo creo que... Yo creo que eso es lo que yo me he curtido. Aníbal, anoche... ¿Es decir que eso se quedará así? ¿Funciona? ¿Se quedará así? Yo creo que el periódico debe tener un director. Debe tener un director y ese es un propósito que tenemos, buscar un director. Pero hemos estado en un proceso de reorganización de la empresa, del mismo periódico. Yo creo que ustedes lo han visto. Hemos introducido algunos cambios. Hay patrones nuevos, hay unas ideas nuevas, hay otras ideas que tenemos, que vamos a poner en práctica. Y eso ha ocupado el tiempo. Pero yo creo que mientras los lectores estén satisfechos con ese arreglo, pues yo no veo que haya esa presión de cambiarlo. Aníbal, anoche justamente conversábamos con jóvenes sobre un aspecto que nos llama la atención poderosamente. Los medios de comunicación, incluyendo redes y radio, en República Dominicana, de repente se han llenado de contenidos ligeros, banales, que corren rápido, como dicen los muchachos, que corren rápido. Y hay dos o tres programas que los ponen a correr más rápido, que tienen características particulares. Y ellos me decían, no, 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 pero esos son los más influyentes, los que están más pegados. Y eso me llevó a reflexionar algo que te voy a preguntar. Los que yo advierto, muchos medios que corren rápido y que su contenido es popular. Sin embargo, ¿por qué el poder no le hace caso a eso? Y cuando una cuartilla o menos de una cuartilla, en un espacito de opinión o un periodista de ciertas condiciones, hace un comentarito de dos minutos o tres en un programa de radio que no es necesariamente de esos que están tan populares, trastrueca la agenda del poder. ¿Qué es lo que...? Bueno, tu pregunta tiene la respuesta. En tu pregunta tú lo has descrito mejor que lo que yo lo haría. O sea, simplemente hay una diferencia en lo que es popular y una diferencia entre lo que es influencia. Y la diferencia es más que semántica. Simplemente lo que es popular podría gustar, pero no necesariamente influye en la vida, en el desempeño ciudadano de esas personas. Mientras que lo otro, que podría ser no tan popular, sí, y por tanto, sí llama la atención del poder. Por ejemplo, las noticias de farándula tienen un largo recorrido. Los chismes de farándula también. Ahora bien, ¿en qué afecta la vida diaria del ciudadano? Que Mark Anthony, para poner un ejemplo, se divorcie. O que J-Lo tenga un nuevo amante y que le hayan regalado un anillo con un brillante más costoso. ¿De qué manera eso impacta la vida de una familia que debe de levantarse todos los días, meterse en un tapón para llevar el hijo al colegio, un colegio que aumentó la matrícula del estudiante y que después que llega a su centro de trabajo se encuentra con una serie de problemas que tiene que resolver? Ahora, esa persona, si su vida, su rutina, si es afectada, por ejemplo, si sube o baja la tasa de interés, si es afectada si la inflación es más alta o más baja, si es afectada si en el Congreso se está conociendo un proyecto de ley que va a aumentar los impuestos, si incluso en un nivel más bajo en la escala social, para esa persona va a tener una gran importancia, por ejemplo, si la extensión del metro, la extensión del sistema de transporte colectivo va a llegar cerca del barrio donde vive o no. Ahí está la diferencia. Me gusta tal vez el tema de J-Lo, porque J-Lo es una figura del cine, es una cantante, tiene un cuerpo voluptuoso, uno no sabe cuántas operaciones están detrás de esas ropas, las maravillas que ha hecho el cirujano plástico, pero eso es parte de cuestiones que son irrelevantes, que son banales, que no afectan la vida diaria y que no tienen una influencia determinante en lo que tú eres como ciudadano, como ser social. Aníbal, en términos personales... No sé si habré respondido. Pero más que perfectamente. En términos personales, usted que tenía ya un tiempo y ya dice que hace un año que regresó, ¿qué cosa diferente encontró usted del PA, aunque siempre tenía el contacto con los dominicanos? ¿Qué cosa diferente? Usted mencionó algo ahorita, en torno a la publicidad del Estado, el tránsito. Ay, mi madre, yo me imagino ese choque cuando se llevó yo este caos aquí. Bueno, cuando yo recibo una invitación para venir a un programa, cuando Salvador no hace ese daño... Lo hago salir de su zona de confort. Y no tengo protección, pues ahí yo veo una gran diferencia. Ciertamente, el tránsito, la circulación, no solamente en Santo Domingo, sino en varias ciudades del país, se ha vuelto caótica. Ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos y que debemos resolver. Por eso, esa es una información que siempre tiene audiencia, todo lo que tiene que ver con el tránsito, con los problemas de la circulación. Mire, Aníbal, hay otros aspectos muy interesantes que quisiéramos abordar con usted. Por ejemplo, como miembro de la sociedad de diario, usted le tocó la responsabilidad de participar en una comisión que analizó la ley 194, que generó mucha preocupación en diferentes sectores de la sociedad porque se violan derechos fundamentales. De hecho, con la aprobación de esa ley, el secreto profesional quedó prácticamente eliminado. Y bueno, se le daban facultades al DNI o a la DNI, que es la nueva institución, para investigar a cualquier ciudadano sin ningún tipo de permiso de un juez o de nadie. ¿Usted cree que con los ajustes que le hizo la comisión quedan salvadas esas preocupaciones que tenía la población con esa ley? Sí, sí. Pero vamos a poner un poco esto en contexto porque es una buena enseñanza para el país lo que ha ocurrido con esta ley. Ok. La ley fue aprobada en un momento en que la atención ciudadana no estaba centrada en el Congreso, que fue en las fiestas de las Navidades. Se promulgó inmediatamente, pero tan pronto los medios de comunicación nos dimos cuenta de que había ese instrumento legal que creaba serias trabas al ejercicio del periodismo y al derecho a la información, al respeto a las fuentes informativas. De inmediato montamos una campaña que fue muy efectiva. Fue muy efectiva. Dos factores. Uno, que los medios de comunicación, los verdaderos medios de comunicación no los no los que del recorrido banal que se venía a Salvador, nos pusimos en alerta y bueno, tuvimos una reacción. Pero también el otro factor es que el gobierno entendió la preocupación de la ciudadanía y el presidente dijo bueno, que la sociedad dominicana de diarios se reúna con con las autoridades y que estudien los aspectos que consideren que son negativos y que se pongan de acuerdo. En la sociedad dominicana de diarios formamos una comisión que la integramos Percio Maldonado, el doctor Manuel Tapia y yo buscamos dos abogados y por el gobierno participaron el director del DNI, el consultor jurídico y ellos buscaron dos abogados también. Estuvimos casi ocho meses. Hubo reuniones, habíamos acordado que íbamos a mantener el silencio para poder trabajar y no tener presiones. Lo primero que se hizo fue una reunión con todos nosotros y además aquellas organizaciones de la sociedad civil que habían levantado reparos a la ley. Tuvimos una reunión y escuchamos las diferentes posiciones. Percio Maldonado hizo un trabajo como coordinador de primera, recibió todas esas esos reparos, los organizó y los sometió a los abogados. vinieron las elecciones, las dos elecciones, las municipales y las generales y eso pues retardó un poco el trabajo porque por supuesto el consultor jurídico tenía una serie de sus ocupaciones pero en todo momento hubo un diálogo fluido. Al final los abogados presentaron sus propuestas que discutieron y llegamos a un acuerdo y la verdad es que el acuerdo se logró a unanimidad. Todas las aprehensiones que teníamos en la sociedad dominicana de diario y en la totalidad diría yo en la totalidad de esas organizaciones de la sociedad civil fueron cubiertas. Ahora está por verse que el presidente someta la modificación a la ley con las propuestas nuestras pero está garantizado el secreto de la fuente está garantizado el acceso a los medios de comunicación el desempeño periodístico en una sociedad democrática está garantizado yo creo que podemos dormir tranquilos. La experiencia sí. Pero además además aunque se quiso bueno hubo también algunas informaciones interesadas la verdad es que el esfuerzo la intención es buena porque por primera vez se trata de colocar bajo el manto de la ley la seguridad nacional y la inteligencia o sea la recaudación de información para proteger nosotros. Y que es un mandato constitucional también. Exactamente exactamente eso es un paso importante importantísimo y que contribuye al fortalecimiento de las instituciones o sea ya la inteligencia el manejo de la inteligencia no será el margen de la ley sino que hay una ley que la va a regular. Una experiencia que marca en el periodismo pero una experiencia también que marca en la diplomacia Aníbal de Castro la gente no lo sabe porque la labor diplomática consulares del servicio exterior no es tan popular o sea no se no se debate en la cotidianidad de la gente y no y no tiene esa esa ese peso en lo que la gente quiere hacer debe hacer o puede hacer sin embargo de manera hasta particular yo sé de de todo el el crecimiento y la participación de Aníbal de Castro en el servicio exterior ¿cómo te impactó la diplomacia viniendo de medios de comunicación que se supone que todo se airea que todo va hacia la gente irte a un mundo donde nada se airea o muy poca cosa o muy poca cosa porque todo tiene que ver con cuestiones delicadas con temas sensibles con decisiones de estado ¿cómo cómo se te dio esa transición y cómo la 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 ¿qué satisfacción pudiste sacar o no de ahí enseñanza de vida? yo nunca me había propuesto en la vida ni había pensado que sería diplomático ¿no? yo me veía siendo periodista todo todo el tiempo a tiempo completo pero bueno hay acontecimientos hay momentos en la vida que imponen un cambio y eso fue lo que ocurrió conmigo y me adentré en un mundo que me era completamente desconocido en la práctica aunque el tema de los asuntos internacionales no no me era extraño porque muy temprano en mi ejercicio periodístico yo tenía una columna sobre cuestiones internacionales en última hora que se llamaba TELEX o sea que yo tenía un interés por 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 ese mundo por ese mundo ¿no? y que por supuesto se había acentuado con los retos de la globalización y el impacto que había tenido en el mundo el hecho que las distancias se acortaran y que los mundos no fuesen ya tan distantes ni tan ajenos bueno el caso es que al principio sí me resultó tanto difícil acostumbrarme a ese silencio que impone la diplomacia sobre todo cuando yo participaba o me enteraba de cuestiones que era un buen material periodístico había que guardarse y debo confesarles que por lo menos en los dos dos primeros años yo todo todo lo miraba con los ojos del periodista y yo me decía a mí oye pero que buena información que primicia que palo periodístico sería esto si yo hiciera una nota periodística sobre lo que estoy viviendo sobre lo que he visto sobre lo que yo he oído pero yo creo que hay hay una correspondencia entre el periodismo y la diplomacia y el periodismo es una es una buena base una buena base porque te da esa capacidad de observación de análisis de recopilación de información y también el periodismo requiere cierta discreción José María hablaba de las fuentes que tú tienes que protegerla y la verdad es que las fuentes te hacen más confiables y más eficaces en la medida en que tú las las conservas pero las conservas siendo discreto guardando el silencio y respetándolas en diplomacia hay mucho hay mucho de eso hubo también otro hay otra coincidencia nosotros los periodistas entendemos que hacemos un trabajo en beneficio de la sociedad que es un trabajo que tiene un significado social muy muy marcado en el caso de la diplomacia cuando tú estás en el exterior tú tienes los ojos de la República Dominicana tú tienes los lentes de la República Dominicana puesto todo el tiempo tú estás tratando de adelantar los intereses de tu país y buscar posibilidades buscar acuerdos buscar informaciones que de una manera u otra adelanten esos intereses sirvan a tu país y esa es la razón de la diplomacia y yo me encontré muy a gusto tuve la fortuna de estar en lugares importantes Inglaterra como centro tan grande del poder del mundo aunque la gente no lo percibe del todo a nivel ¿cómo te resultó? me resultó una experiencia marcadamente feliz para mí porque era un país que ya yo conocía bastante bien yo había estudiado en Inglaterra y volver allá como diplomático como representante de la República Dominicana para mí constituyó un gran un gran honor un gran honor pero también ver como lo que yo había aprendido de la sociedad británica me sirvió también para mi trabajo diplomático pues esa fue una gran ventaja que yo tuve ciertamente Londres es una gran ciudad en Londres muchos de los temas de actualidad ya tienen Londres de escenario y la República Dominicana teníamos unas relaciones que yo creo que se fortalecieron se han seguido fortaleciendo en el caso de otros países bueno estuve en los Estados Unidos y ya sabemos ¿no? Estados Unidos es nuestro principal socio comercial pero uno de los últimos lugares fue en Bruselas en la Unión Europea que es un punto de particular relevancia para la República Dominicana porque nosotros participamos en un acuerdo económico con la Unión Europea que ha facilitado las exportaciones de los productos dominicanos hacia Europa porque entran libres de gravámenes hay una serie de programas de cooperación de la Unión Europea que han tenido un impacto muy positivo en la República Dominicana ha sido una colaboración una cooperación muy eficaz y contrario a otras cooperaciones no marcadas por intereses políticos inmediatos sino marcadas por un verdadero interés en que nos desarrolle estamos llegando ya al final de la entrevista pero me gustaría aprovechar para requerir la opinión de de Aníbal de Castro por su experiencia diplomática en torno a cómo cree usted que ha manejado el gobierno las relaciones con Venezuela tomando en consideración los últimos pronunciamientos y las posturas que ha fijado el presidente con respecto a las últimas elecciones en las que se ha impuesto Nicolás Maduro pero también las relaciones con nuestro vecino con Haití que bueno de hecho ha sido uno de nuestros principales socios comerciales pero además estamos obligados a convivir porque es un país que tenemos al lado y con ellos compartimos en la isla entonces me gustaría conocer su visión con respecto a esto pero además con respecto a las reformas que está impulsando el presidente una reforma constitucional con cuatro puntos pero además una reforma fiscal que ya asoma en el horizonte pero parece que va a ser muy complicada independientemente de que el presidente y su partido tienen todos los poderes posibles en el país José María pero el programa está comenzando y viene y dice que ya estamos casi al final ha puesto sobre la mesa ahí un catálogo de temas que es para hacer un programa otro programa mira rápidamente rápidamente en lo que tiene que ver con Venezuela yo creo que el gobierno ha actuado correctamente se entiende que la diplomacia uno de los ejes de nosotros es la defensa de los derechos humanos los derechos humanos son derechos universales claro y todos los un país tiene la obligación un país democrático como la República Dominicana velar porque esos derechos se respeten en todo el mundo y sobre todo con aquellos países de la región que tenemos una mayor cercanía una mayor afinidad y ese es el caso de Venezuela los reclamos del presidente para que se respeten los resultados de las elecciones para que no haya represión yo estoy completamente de acuerdo yo creo que esa es una una política correcta correcta y me satisface grandemente que la República Dominicana sea uno de los países de América Latina que ha mantenido la voz más alta en lo que tiene que ver con Venezuela en el caso de Haití yo escribí mis diferencias de cómo se manejó el tema del canal en un principio yo entendí que debió de haberse dado más tiempo a la diplomacia a que trabajara tratar de llegar a algún tipo de arreglo aunque reconocía las dificultades de un diálogo en un país donde no había autoridad donde un país donde las bandas son las que dicen lo que hay que hacer en ese entonces esa era la realidad pero tú lo dijiste nosotros estamos condenados por la geografía a tener unas relaciones armónicas con Haití las relaciones no deberían simplemente ser señaladas por el tema migratorio creo que hay otras posibilidades una vez que se restablezca un régimen de derecho en Haití que haya elecciones el año próximo un gobierno con cierta autoridad nosotros debemos de retomar el diálogo tratar de llegar a acuerdos en cuestiones que son problemas comunes como es el tema ambiental el tema sanitario también en fin tratar de afinar posiciones en las que tengamos una comunidad de intereses en lo que se refiere a las reformas yo estoy perfectamente de acuerdo con la modificación constitucional para impedir un tercer periodo creo que eso contribuye al fortalecimiento de la democracia creo que es un gesto aplaudir del presidente de la república porque por primera vez un presidente en el poder con el control aparente del congreso decide ponerle un freno un candado a la tercera religión veo eso positivo creo que es positivo la reducción de la matrícula congresional por razones de gasto pero también por relaciones de operación funcionalidad creo que eso es positivo hay que verlo un poco más en profundidad porque está el tema de la representatividad o sea como una provincia pequeña va a tener en términos del número de habitantes un diputado que representa menos que otro por ejemplo en una provincia con mayor o más habitantes el caso de la altagracia por ejemplo hay que ver ese tema con mayor cuidado el tema de las reformas fiscales estamos a la espera de cuáles son las propuestas pero indiscutiblemente la finalidad de la reforma es válida buscamos que pese menos el pago de la deuda que tenga menos efectos buscamos un sistema tributario más ágil pero la otra parte más importante es para mí la reducción del gasto público para que eso lleve a una mejor calidad del gasto que es lo que nosotros nosotros requerimos en la República Dominicana pero eso es a grandes rasgos con la reforma fiscal y los aspectos alrededor de la misma yo creo que tendríamos para ahora por la tuve ese que yo